Pues estamos cerca de San Juan del Río, cerca de... Este es un camino que hace años lo que le platicaba Javier. Saludos hasta La Paz, saludos a la gente hermosa de La Paz. En este camino baja mucha gente de las fábricas. Ha platicado que hay este camino que lleva hacia otro lugar que se llama El Rodeo. Han escuchado a La Llorona. Se ha escuchado mucho aquí en San Juan del Río. Vamos a ver si es cierto. Es lo que se trata de un investigador, de dos investigadores. Saludos Luis Ángel y a toda la gente que se ha conectado. Se trata de dos investigadores, lo que es el señor Javier y lo que es el jaguar. Vamos a ver qué tal se pone esa noche, esta localidad. Vamos a apagar luz blanca luego, luego para empezar a caminar. En este trayecto que se llama Bitácora Paranormal. Bueno, los invito a que esta noche estén con nosotros. Estén con nosotros, va. Vamos a empezar y a ver qué tal se pone. Saludos a toda la gente que está ahí al pendiente. Vamos a ver si es cierto. Y más adelante les voy a platicar otra leyendita de lo que pasó. Salen. Compartan un poquito más. Se han puesto buenas las investigaciones en esta noche. Casi estamos cerca de las 57. Te van a escuchar muy. Saludos Omar Resendi. Saludos hermano. Iker, saludos también a Iker. Pan Pocket. Virgilio. Toda la gente que está ahí al pendiente. Puedo seguirle Javi. Tú no tengas miedo amigo. Es que veo Javi. Si llegan a escuchar algo avísenos. ¿Habías pasado por aquí Javi antes? ¿Crees que no? ¿No? Si no me ha pasado y si tenía la curiosidad. ¿Te viene por aquí? Dice Gafeli que la hubiéramos invitado. Ya vamos a llegar a Mialco. ¿Oíste esta señal? Se oyó como un grito hacia el fondo chavos. ¿Está bien? Hoy no le tocó. Ya vi que andan rotando a la gente. Hoy no le tocó venir a Carlitos Morán. Nada más está Javier. Su servidor del Jaguar. Pero andamos con toda la actitud al 100%. Ahorita en un rato vamos a poner la aplicación del Spirit Box. Estoy cerca de unas vías del tren. ¿Cuántos accidentes no han pasado sobre estos lados también? O sea, nos podemos encontrar indocumentados aquí Javier. Sí. Saludos a la gente de Uruguay. Saludos. Buenas noches. Hoy. ¿Oíses? A ver si no se nos bala mucho la señal, chavos. ¿Quieren que ponga el Spirit y González? Ahorita se los pongo, chavos. Un rato. Espérenme. Nada más, déjenme. Mi ingenio. Las ideas. ¿Cómo vamos a manejarlo? Traigo la cámara. Traigo la... Bueno, ahorita digo a Javi que me apoye con luz. Y voy a ponerle la aplicación. Ahí ilumínale con la amarilla, mi Javi. Oh, agárrame esta tonta. Una voz rara, dice Javier Reyes, que se escuchó. ¿En dónde se escuchó, Javiersito? Medio raro, ¿no? Buena la aplicación. ¿Hay alguien en esta noche con nosotros? ¿Qué dijo? ¿Me encuentro aquí? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dijo? A ver, comenten ustedes si dijo aquí. Saludos a Argentina. ¿Quién eres? Se oye mucha manifestación, chavos. Vamos a checar más adelante. A ver qué más se aprecia. Échamela para acá. Entonces sigan escuchando. A ver qué se manifiesta. No sé qué cuidaron las espaldas, Javi. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Chiflaron? Ajá. ¿De aquel lado, no? Sí. Un chiflido así como... ¿Te platico o me quedo caído? ¿Oigan lo que está diciendo Javier, chicos? ¿Qué escuchas, Javi? Escuché como cuando... Te voy a alumbrar, eh, perdón. ...silban una canción por ahí arriba. ¿Sí, verdad? Ajá. Bueno, oigan lo que dijo Javier. Una vez me tocó venir hace años con Jerry. Y se escucharon aquí unos silbados. Un silbado. Bueno, alguien que venía silbando. Hola, buenas noches. Quité tantita la aplicación, chavos. ¿Ves que para qué? Para que se mueven por ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Ahorita, ahorita, ahorita movemos el Spirit Box. Tranquilos, no se me desesperen, chavos. Saludos, Marquito. Ando nada más con el Javi, ¿sí, amigo? Es que se empieza a escuchar a una mujer, pero... Esa es una péndiga bruja. Que quieren hablar contigo, dice, Marquito. La mujer que se escucha. Es la que siempre anda con nosotros. Chavos, ¿cómo se siente el aire? Saludos, Jorge Sandoval. No tenemos luna llena, favor. Bueno, no sé si sea luna llena. ¿Luna llena? ¿Sí, da? Dice Oli Manriquez que sigue el murmullo de una mujer. Yo siento que viene atrás. ¿Verdad que sí? Es que dice un seguidor que la traes a tu derecha. Oye. ¿Me viste desde aquí? Qué bonito es el centro de San Juan del Río. Saludos, Lobito Rebioso. Es que así vamos a llegar un ratito más al... Lo que es el... El puente de la 57. Ay, güey, de momento dije, ¿qué onda? Hay algo parado ahí, ¿no, Javi? Mira. Dice Pam que se ve algo que... Se oye que algo llora. Te llamas, Elena. Es una mujer de blanco, dice Javier Reyes. Javier, aquí nos han platicado mucha gente que... Se vuelve a escuchar aquí. Es como si pisaran... Es como si pisaran... Un animal, ¿no? Sí. Hay que pisar el paso, ¿no? Dice Javier Reyes, quiere hablar contigo, Javier. ¿Qué necesitas? Ay, güey, se me encheró y me fue la piel. ¿Ya viste? Mira. ¿Qué quieres? Uy, ¿lo viste desde acá, Javier? ¿Tú estás enfocado allá, mi güey? No sé. ¿Cómo? Omar Ferreira. Omar Ferreira. Nadie me envidiamos, ni al payaso del Toledo. Ni envidio a nadie. La gente que me quiera seguir, como se los dije al principio, me seguirá. Yo nunca envidio a nadie. Y los seguidores que están conmigo, realmente lo saben. Yo si se conectan dos o tres gentes, les doy gracias. Yo empecé con un seguidor. Gente que ha estado conmigo desde... Y si atrás de ustedes ya no hay nada duda. Se trata de una bruja. Ah, su mecha. ¿Oíste eso? ¿Sí oíste eso? Sí. Virgilio. Un favor, amigo. Ya sabes. Sí que creen que se oye muy bajito que habla, pero a lo lejos, cuando nos hicimos la entrada, ¿verdad, Javi? Se oye que hablan hasta allá atrás. Se escucharon silbidos, dicen los chavos. Desde hace rato, Javier, ¿escuchó silbidos, chavos? A mi derecha. Es que ahorita que Javier dijo, aquí se oye como que pisaban el paso, ¿verdad, Javi? Sí. Y ni llega el airecito, pero bien frío. ¿Dónde estás? Y es que del otro lado, les voy a alucinar más o menos donde ven la luz blanca. Gracias, gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias, amigos. Del otro lado, más o menos donde estoy alucinando esa nopalera, está una vía. Sí, Omar, pero no me gusta que comentes cosas negativas ni nada, por favor. Y a mí no me gusta que a la gente que viene, pues, es para que vivan, escuchen. No para que también maldigan y nada de eso. A mí no me gusta. Si en caso de que, pues, si no te gusta y te gusta cómo Omar, Ricky Velázquez o cualquier investigador hace lo que quiere, adelante, puedes seguirlos por mí. No hay bronca, amigo. Simplemente te pido, pues, respeto para los demás. No, Alicia, ¿qué crees, Alicia Gutiérrez? ¿Se escucharon silbidos hace rato y no fueron los pájaros, amiga? ¿Qué necesitas? ¿Requieres luz? Sí, pues, es que se siente... Se siente aquí del otro lado de esta rama. Es que dicen que está al lado de ahora tuyo. Sí. Pásate acá adelante, Javi, no te me vayan a agarrar. ¿Qué es lo que quieres? Compartan, chicos. Lleguemos a 2.50, lleguemos a 2.50. Así podemos. ¿Allá arriba brilló algo? Sí. ¿Qué crees que se ha de haber brujas aquí, Javier? Sí. Tomen una... A ver, Javi, más la mano, tantito más para allá, para allá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, déjala. Si me pueden tomar una cárchera ahí, pam, porfa, o quien pueda. Si pueden, me toman la cárchera, por favor. ¿Oíste eso? Escuché mal, dijo, ven. Que si les puedes preguntar tú, Javi, que qué quiere. Si no quieres poner ahorita a Javier, chalo. ¿Dónde estás? No, es que si es bruja, quiero que... Yo tengo la luz en ese árbol hasta el fondo. Ajá. Está bien. A ver si pueden tomar otra cárchera. ¿Qué pasa? Se muere algo blanco, ¿no? Ajá. Dice Jaza que se escuchó un grito. Es que les digo, estamos muy lejos de las 5. Hoy. Dice Jesús, se escucha como que hay algo aquí. Ajá. Si tomaron la cárchera acá donde está enfocando ahorita Javier, se ve así como una persona de blanco. ¿Y chavos? Gracias, Mari. Me la mandas al ratito ahorita. Todas las capturas que puedan tomar, me las pueden mandar ya después de que termine la transmisión. Hoy. Si viste, es que dice... ¿La llorona? ¿La llorona, Javi? ¿O no? Pues es que hace poquito. ¿No? Se escuchó en el pedre. Sí, apenas se escuchó en el pedregoso, en la zona oriente por el... O sea, el cubil felino se escuchó. Yo es el que... ¿Le mandó el video? ¿El video? Ajá. Nos mandaron un video mañana a ver si lo subimos, chavos. No he podido subir nada al YouTube ahorita porque no teníamos... Bueno. No teníamos el chance de subir. Nos ha cargado mucho el trabajo ahorita. Dice Javier, dice... Les está pasando justo... No alcancé a leer. A ver, Javi, perdón, perdón, amigo. Dice, les está pasando... Justo pasado, dice, Juventino para normal con una bruja. ¿Qué creen que sí? No tengo la luz, por ahí se escuchó un ruido. A ver, no la muevas ahí, Javi. Voy a poner la luz grande. Dice Javier que se ve algo por allá. ¿Qué pasó, Gustavo Miranda? ¿Se escuchó un silbato? Sí, se escucha, clarito. ¡Eres una bruja! ¿Oí está acá arriba? Ajá. A ver, ahorita ponemos el Speedy Box. Es que no quiero ponerlo porque... ¡Ay, Dios! No lo quiero poner porque si lo pongo, nos va a poner... Más de nervios. Más a Javier que lo traigo y el salido. Y ahora sí no quiero... ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Eres demonio? ¿Eres demonio? ¿Eres demonio? ¿Qué dijo? Coméntenme lo que dice el Speedy Box porque... Oye. ¿Sí oíste ese suspirote aquí? ¿Escucharon el suspiro, chavos? ¿Qué se hizo? ¿Cómo? Oye, 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 oye. ¿Sí oíste? Javier. ¿De dónde? ¿Acá? Sí, desde esa ratita ahí como que vi que algo se me dio. ¿Vamos a dudar un poquito? ¿Voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dime, ¿a dónde vas? Carlos Francisco dice que sí se escuchó como un respiro. Te digo. Se escuchó aquí clarito como un respiro. ¿Qué eres? Dime, ¿eres un demonio? Hoy. ¿Oíste? Toca algo. Mueve algo. Miren ese gusano. ¿Se oye la voz de un hombre? ¿Pero por el espirio o por dónde lo escuchan, chavos? ¿Dónde estás? Ven. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dijo jaguar? ¿Oíste que dijera jaguar y yo no escuché por andar? Acá el pendiente. Hasta allá de ese árbol, aquel, ¿verdad? Sí. ¿Dijo tu nombre jaguar? ¿Para qué me quieres? Muy bien. No, no me toco. Pásale jaguar, pásale. Me pasa, tú dime. Es que siento que alguien viene a un lado de nosotros. ¿No? Camino. Siento como que hablan. Un llanto. ¿Sí? ¿Qué crees que sí? Más bien traemos los sendidos bien abiertos, chavos. Yo creo. Hoy. ¿Sí, chas? ¿Sí, chas? ¿Sí, chas? Yo estoy volviendo hacia atrás por eso. No me estoy confiando. Pero no quiero usar la aplicación del Spiribox. No es por miedo. ¿Oíste? No la quiero usar ¿Saben por qué? Porque estoy escuchando bien clarito No es necesario que ponga el spirit box ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Sumicho! Yo les digo una cosa Tengo hasta los hombros Como que caídos ¿Eh? ¿De las 57? Pero se ve muy raro, ¿no? Sí, es como un metal Como que arrastraran, ¿no? Como si fueran las ruedas del tren Bueno, ahorita te platico más adelante ¿Dónde está el puente? ¿Dónde se ve el inducto de Pemex? Más adelante Patearon un bote, ¿no? Ahí está el camino y no Ningún bote Bueno, ahorita les voy a platicar otra historia Aquí adelantito Aquí adelantito Pero les digo Yo siento que anda alguien Tras de nosotros Saludos Saludos a la gente de Argentina Se oye un lamento Sí se escuchó el lamento Entonces Arrastraron algo, ¿no? Se escuchó más bien De lo que estamos hablando ahorita Y ahorita les voy a platicar De algo acá Ahorita que llegamos aquí Al puentecito este Hoy ¿Tienes escuchando esas? Sí ¿Escucharon chavos o no? Hoy hasta los perros se alborotan Hoy Se sigue oyendo No sé si escucharon, ¿eh? Ese sí es un carro, ¿no? Pero acá se escuchó así como ¡Uh! Dice Marco Que se escuchó como Cuando pisas un bote Al número de los árboles Eso me lo han dicho Desde el principio Chavos Ya casi voy terminando De este lado Hoy ¿Estás bien? Sí Ahorita Martina 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 Te voy a invitar Y a toda la gente Que nos ve Que un día se puedan meter Cuando estoy transmitiendo En bitácora En bitácora Radio Que luego Es el enlace Que meto aquí Me gustaría Que se enlazaran Voy a hacer un especial Que se va a llamar Psicofonías Para que escuchen Para que escuchen Que no miento Todo lo que se ha escuchado ¿Quieren que haga invocación? Escriben Es que para variar Ni un cigarro Trajimos Javier Aquí Saludos Luis César Palacios Señor Palacios Mira Se desenfoca Bien fue mi cámara De momento Se ve como una bruma En este lado Que va a pasar la luz Así Se ve como una bruma Ahí entre las Esas Una brumita Alma Yo veo así Como que alguien Así Le hago así Y veo como que Alguien parado Atrás de nosotros Así de reojo Déjenme checar Donde está el El puentecito este Yo creo que ya lo pasamos ¿No Javier? ¿No verdad? No Creo que todavía Dice que si se ve Alguien atrás Te digo Que si siento Como que Alguien de blanco Aquí atrás Es que volteo Chicos Así de reojo Estoy así Volteo así de reojo Y veo como que Una chava Aquí parada Aquí Y siento que está Al lado mío ahorita ¿Quieren una luz De las que flashean? Tenemos la grande A ver Javi O la amarilla La que quieras Yo creo la grande ¿No amigo? Ahorita ponemos La blanca De hecho De hecho a mí me ha tocado Ver aquí En esta parte Ajá Ver las camionetas De hecho a mí me ha tocado Como que se me ha tocado Como que se me ha tocado En esta parte En esta parte Sí Es que si hace rato Que quedes Virgilio Que Desde que empezamos A entrar Llevamos poquito Caminando Y se oía Y se oía que cantó ¿Verdad Javi? Sí Ahorita yo no lo he escuchado O sea Oigo que se está Quejándose Como que llora Pero al principio Se escuchaba Como que cantaba ¿No? Sí No ahorita no está cantando Pero mira Siento aquí Como que está Al lado mío ¿Qué necesitas? Habla a través Del micrófono Martín Alvarado Apague la luz tantito Quiero ver Que se siente La presencia ¿Qué crees que sí Hasta el asiento Aquí al lado mío A mi derecha Pon tu mano así Javi Tantito Y vas a sentir Que está aquí A ver que se siente Así como calientito ¿Qué crees Que sí se siente Así como Cuando te tocan Asá Listo Javi Que necesitas A pino Aquí te dolió A ver Sí Olor a pino Así como Pero es pino Así de ese Para Cuando están trapeando No De ese pino Perdón la marca Pero No ¿Qué crees que no Asa No tenemos miedo Simplemente Ay Dios Lo que pasa Oigo que hablan Por eso no puse La aplicación De la spirit box Porque oigo Que hablan Por eso dije Dice que sí Que grito No 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 gritó Nadie A mí Yo no escuché El grito Por estar hablando Con ustedes Se siente Un suspiro Dice esta Naty Ajá Por qué lloras Ah, ella Yo creo que nosotros Gracias Marco Si, nada más vamos ahora Aunque es el señor Javier Su servidor amigo, nada más vamos los que andamos Y Zabaleta dice que se escucha Pues no sé amigos Pero si se escucha de momento Como que llora hacia lo lejos A ver que dice Pon la aplicación para escuchar las dos Para más claras tal vez Se manifiesta Voy a estar a mi nau Aguántame ¿Qué pasa Javi? Voy a decirte No hemos pasado el puente Así que te dije amigo Bueno, les voy a platicar de tantito Ahorita en ese puente Hoy Hay un puente aquí Que es un ducto de petróleos Una vez En las casas que ven ustedes De aquel lado Se cayó un niño Se salió de Está abierto De allá para acá Se brincó un niño Creo y ¿Qué fue eso? Fíjate Esto es como el rechinido del tren ¿Verdad? Así como cuando va frenando ¿No? Sí Y el niño cae de ahí Porque intentó Oye Ah bueno, no se va a resbalar Javi Porque está bien feo Y se resbaló el niño Y la vez que vine Se escuchó Ah ya lo vi Está más adelante Se escuchó claramente Cómo gritó ese niño Por eso también decidí venir ese día Pues es que Pam Aquí muerte de Pudiera haber sido Hasta de la misma gente De los indocumentados Amiga Y como les digo Estoy cerca de las vias ¿Qué pasa Javi? Ah Pudiera haber sido Que es la gente Ten mucho cuidado Y se escuchó un murmullo Como si hablaran Un demonio Ahora Relájate Pony Quería hacer invocación Pero Dice Javier Rubio ¿Qué pasó Javier? Pues aquí en el Pedregoso Ni señales del tren No, pues estamos acá Te voy a platicar Donde estoy Estoy afuera ¿Cómo se llama Lomas? ¿Qué es? Quintas de Guadalupe No Estoy por Quintas de Guadalupe En el camino que va para el rodeo Javier Yolanda Vázquez Se escucha que una mujer Tararea Dice una canción Allá abajo Ajá ¿Sabes que yo también soy del Pedregoso? A ver la gente ¿Qué es del Pedregoso? Platíquenos ¿Qué es lo que se ha escuchado? ¿Que se escuchó la Llorona Apenas hace días? Y vean Dice No se escuchan No eran ni los carros De la 57 Hoy No se escuchan Las motos A lo lejos Gracias por hacer Square Envy Por las estrellitas Amigo Gracias No, fue una llanta Yo creo Vamos a seguirle Por este camino ¿Cómo te sientes tú Javi? Saludos Hola, hola La niña de Culiacán Les digo Pero ¿De qué ha visto Ha visto muerte? Muerte Enloquecen Las vías del tren Pues sí Pues todos los indocumentados Que Han caído Sobre las vías del tren Un golpe de piedra Como cuando la avientas Esto es lo que vamos a hacer ¿Quieren que Iba a decir Que toque las piedras Pero Mejor No Ahorita las tocamos De regreso Dice que esta No fue una llanta No, sí Fue llanta ¿No fue? Sí Fue como una llanta Un carro chico Ajá Ya estamos llegando Al puente A ver si se manifiesta El chiquito Hoy ¿Sí viste? ¿Se siente así bien La presencia canija Gracias 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 por las estrellitas Alis Ramírez Gracias por las estrellas Amiga Fernanda Ramírez Gracias Gracias Si amiga O sea Las motos Se escuchan Están como de aquí A 3 kilómetros Pero como traemos Micrófonos Del Del ese Que Para que no se Escuche Te escuche Todo a la perfección Amiga Es por eso Por eso les digo La gente que Este al pendiente Ahorita Voy a hacer un especial Que se llama especial Psicofonías Bitácora paranormal Donde se las voy a poner Para que Mucha gente la vea Porque luego No creen todo esto Pero ya cuando Yo todas las veces Que a la hora Que estoy editando Le digo a Javier Nos quedamos Y así Todo lo que se escuche Todo lo que se ve Estamos llegando Al puente Y ahí está La 57 No sé Si alcanzan A ver Los trailers Ya Pasó algo A mi derecha Hoy ¿Si escuchaste Llorando? ¿Si detrás de nosotros Que viene llorando Ah? ¿Si escucharon Chavos? Dice una chava Dice Yolanda Paz Que se escuchó No, no Si escucha Si fue el que te dije Si verdad Se escucha bien clarito Bueno Ahorita les muestro El puente Donde Cayó este Menor Hace años Pues quien sabe Les digo que Mucha gente Platicó de la llorona Los que van Hacia sus casas Aquí ven Aquí ven el puente En este puente Ahorita les alumbro Hacia donde ponga La lámpara Javier Allá Javier Ahí donde estaba poniendo La lámpara amarilla Javier Ahí donde ven De ahí salió un niño Estaba jugando Con los hermanitos Están jugando A las escondidas El niño tenía Como la edad De 3 a 5 años Corre el niño Hacia acá Pues no tenía malla Se viene Y se Queriendo Seguir jugando Hacia lo que ven Todo este Esto Lo que es este puente Quiso subirse Ajá El momento De que se viene El niño Caminando por aquí Cae desde arriba Hice una altura Aproximadamente Como que serán Unos ¿Qué será Javier? ¿Unos 30 o 20 metros? Sí ¿Sí verdad? Y la vez que hice La investigación Aquí con Mi amigo Jerry Se vio el niño Como gritó aquí A ver Vamos Ahorita Vamos a intentar Bajarnos Javi Y le hablamos Al niño De acá ¿No? Bueno A la vez No sé si Un niño Se paró ¿Dónde? ¿Dónde se paró Un niño? ¿Dónde? A ver Aquí ya Para que vean Que no les miento Aquí me estaba Platicando Candy Trejo Dice exactamente Dice ahí Fui Iba en la primaria Para que vean No es cosa mía No son leyendas Que nada más Se inventa el jaguar Se miró algo parado Al lado izquierdo Ahí están viendo Todo lo que es Ese camino Hoy ¿Vuiste? ¿Si escucharon chicos? ¿Se oyó? ¿Qué dijo? ¿Se oyó la voz del niño? ¿No? ¿Si escuchaste Javi? ¿No se escucharon chavos? ¿Escuchó la voz del niño? ¿Si escuchaste Javi? Sí Vengan para acá Dijo algo así ¿No se oyó? ¿Si escucharon o no escucharon chavos? Yo la escuché bien clarito Estoy hablando del niño Y se escuchó ¿Qué dijo? Gritó Dice Pam Que si se escuchó ¿Si escuchaste tú Pam? ¿Si escucharon entonces? A ver Ahí está No mentimos Ya Primera evidencia Es un niño Jaguardigo ¿Quién nos dice que si lo escuchó? Spirit Box Vamos a poner Voy a ponerle Spirit Box Aquí si lo voy a poner Por si el niño requiere luz ¿Vieron? No es cosa de nosotros Simplemente Hola chiquito ¿Estás aquí? Bebé Bebé Miren Nos vamos a sentar aquí Siéntate aquí Perdón No me dejen la pared Hacia ambos lados Que no me acerquen Nos agarren por aquí ¿Estás aquí chiquito? Bueno Voy a apagar El Spirit Box Yo siento que con él Se va a manifestar más así Si ahorita lo escucharon Oscar Oscar Contéstame Oscar 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 Bueno La gente que no tiene abiertos Sus sentidos Pero se escuchó bien clarito La gente que ya ha estado Con nosotros Ya escucha perfectamente No veo que no Pero si lo escucharon Si hoy escuchó claramente No sé si fue mi imaginación Pero escuché que dijo Vengan para acá O no sé Chequen Hasta mi lámpara Se bajó ya ¿Dónde estás? Toca algo Voy a intentar bajar Pero yo creo más adelante Mira mi lámpara Vamos a intentar Vamos a intentar bajar Y irnos De aquel lado A ver si tenemos El chance De bajar Se va a ir mucho caro Pues ¿Por qué? Porque les digo Estamos cerca de las 57 Pero voy a intentar A ver si hay bajada De este lado Pues vamos a ir Por aquel lado Ya se escuchó bien clarito Lo peor que va a ser Que vamos a regresar Y ya sin luz Javier Vamos a regresar Ah no traemos la grande Saludos Saludos Ay Dios Ay Dios Ahora ya es nada más Agua se había ¿Tú la sentí? Sí ¿Verdad? Sentí así alguien Como que viene de aquí Sí viene de aquí atrás Mira, mira, mira Esa ya era Yo no traigo lámpara En esta Déjame Voy a apagar Tanto esto De las luchas Dejen que enciendan A Javier la amarilla ¿Ves lo que pasó arriba? No, se hay chicos Pero Voy a encender A ver si no nos baja La energía Desde que habló Este niño Se me bajó La pila Era lo que te iba a decir ¿Verdad? También la tuya Como que se bajó Ahí está luzando a Javi Se ve como que alguien paró Vamos a ver Porque si no Se va a escuchar Como les digo Los carros Porque voy a pasar Por abajo De la 57 Ya no traemos Mucha pila En las lámparas ¿Dónde andamos? En San Juan del Río No salimos Nos tocó San Juan del Río ¿A qué te huele Javi? ¿A humo? ¿A qué te huele Javi? ¿A qué te huele Javi? Como que a humo Bueno Es llanta quemada ¿No? Sí Virgilio Más o menos Pues hasta el momento Vamos bien amigos Agua es nada más que bien Denle más miedo a los vivos No sean malitos No me manden ahorita nada Estoy intentando bajar Para ir allá Donde les platico ahorita Donde se vio el niño Corrimos con la suerte De que se comunicó No sé qué diría Creo que está en la bajada aquí ¿No Javi? Pero lo más curioso que Hasta ni se oyen carros ahora ¿Viste? Voy Estoy como que arrastrando algo ¿No? No Todavía nos queda muy Muy largo ¿No? Dicen que siguen escuchando a la mujer Se siente así como que cuando vienes con una persona Como que intentas esperarlo Bueno llenos Estamos abajo de las 57 Desde los riders de la gente En fin Estoy aquí Vamos a intentar bajar. ¿Dónde? ¿Una sombra? Vamos a tener cuidado Javi, no voy a hacer que sea un pivocho. Uy. Si nos vamos por allá, vamos a ir al rancho aquel, ¿no? Bueno, ahí vamos. No les voy a leer comentarios para ver por dónde voy caminando, chavos, ahorita les sigo leyendo comentarios ya que bajé aquí. Sergio que se escuchó la risa de un hombre. Bueno, estamos bajando hacia las vías. Por seguridad no nos vamos a ir por las vías, chavos. Por seguridad, si no sabemos qué tren venga corriendo, mejor nos subimos ahí por donde se escuchó la voz del niño. Sí, ahí vamos con mucho cuidado, ¿eh? Vean, también ya esta lámpara está bajando. Se escucha una voz rara, dice de un hombre. Por aquí, ¿no? No sé qué tiene cuidado, pasamos rápido Javi. Bueno, hay luz roja. Ahí están las vías, chavos. Vamos a hacer una investigación tarde que temprano en este lugar también. Gracias, gracias, pero ahí vamos con la boquita. Pues vamos ahora hacia allá donde se escuchó la voz del niño. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, Javi? Yo me siento así como cansado ya. Sí, porque hay que tener, les digo, más miedo a los vivos que a los muertos, ¿eh? Pues vamos a hacer la voz del niño. Dentro de los guerras se ve como lamentas, ¿no? Bueno, pues ya vamos para allá Para donde se escucha la voz del niño Ya vamos de regreso Oye, ¿sulces? Oliva maíz, ¿no? Bueno, ya vamos a un poquito más Llegamos al lugar Bueno, ya estamos llegando, ¿eh, chavos? Mira que se siente más caro Sí, vamos con cuidadito ¿Qué pasa, Javi? ¿Todo bien? Ah, se me ha hecho vieron ese gato Me espantó ese gato, amigos ¿Cómo está, Javi? Nada, ¿bien? ¿todo bien? Sí, amiga, viene bien callado el Javi Por si es callado el amigo y todavía viene callado el solito Bueno, voy a encender luz morada A ver qué alcanza la luz con la luz morada ¿Sale? Pura luz morada Pura luz morada les voy a dejar ahorita Saludos a la gente hermosa de Argentina ¿Ese es ya no vio el semáforo? Va a pasar un tren, chavos A ver si alcanzan a escuchar Ahorita vamos a esperar a que venga el tren Ya no tarde en pasar Ahorita donde les digo Donde pasó el La tragedia de este bebé Bueno, de este niño Y con el tren a ver si se manifiesta algo más Con el ruido Ay que sí A ver si no se mueve más ahorita Que pase el tren, Javier Viene una luz allá Viene Bueno ¿Si era una luz, da, Javier? Con una lámpara, ¿no? No manches, Javier Bueno Poli ¿No? 55 55 55 Bueno, vamos ahorita a ver qué onda que se oye, qué se va a manifestar todo esto, ¿no? Ahorita seguimos en la transmisión, chavos. Vamos a esperar a que se pase el tren a ver qué onda. Uy, ese ruido. ¿Qué es lo que se usa en ustedes, ¿verdad? por eso no vamos a hablar voy a dejar el teléfono así a ver que escuchan ustedes a ver que escuchan y ya después hablamos en comentarios mucha gente no le va a gustar que lo deje hace un rato pero voy a ver que se escucha en comentarios y ya está Acércate, estás aquí con nosotros? Descansa, palacios, descansa, amigo. No sé si hubo tardado el tren todavía, ¿verdad, amigo? Sí, amigos, va a tardar demasiado el tren. Quisiéramos esperarnos, yo creo, pero va a tardar el tren todavía. Ah, no, ya ahí viene. Ah, es un trailer, ¿verdad? Yo creo que era el tren. Sí que creen que sí se siente así, ahorita que venimos caminando. Ahorita que estamos aquí detenidos, nos sentamos un rato a esperar a que pase el tren. ¿Dónde estás? Háblanos como nos hablaste ahorita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquito? ¿Dónde estás, chiquito? ¿Dónde estás, chiquito? ¿Dónde estás, chiquito? ¿Aquí? ¿Dónde? No te oigo bien, habla fuerte. Sí, hay una mujer, ¿no, Javi? ¿Aquí en dónde? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate ver. ¿Dijo ya? ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. Pudiera ser que sea un recolector, pan. Y ahorita vimos una luz aquí, pero quién sabe qué sería esa luz. ¿Oyeron lo que dijo? Dijo algo de demonio, ¿no? Ven, les dije, hay más entidades con el... Desde el puente dice, yo escuché. A ver, chiquito, acércate, tócame. Dime que estás aquí. No te escucho. ¿Dónde estás? Dijo mamá, a ver si escucharon la voz. Dijo mamá, ve a ver. Sí. ¿Dónde estás? Escucho, ¿vos se dan otra vez? No sé si soy yo, pero siento muchas, así como un chas presidencial al lado de nosotros. Esto es oscuro para apreciar algunas cosas, amigo. Sí, yo también, ¿qué crees? Quería ver, quería encender la luz. Pero si enciendo la luz, pan. ¿Escucharon qué dijo mamá? ¿Escucharon qué dijo mamá? Ya no trae ni pila en la lámpara tampoco, pan. Ya se apagó. Desde que se escuchó eso, como que se bajaron las pilas, ¿no, Javi? Sí. Miren, y no creen, aquí estamos cerca, siren, estamos esperando. Saludos hasta Argentina. Day Panther, se nos apagó el telegono también, amigo, ya se nos bajó la pila. ¿Eh? Sí. Sí. No, pues, no, ahí. Viene otro de ahí entonces, ¿no? Vamos a esperar un rato más, un ratito más. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué quieres que nos salgamos de aquí? Sí, miren cómo está. Todo lo que traemos, ya no traemos pilas. Nosotros también, se me hace que yo vamos a tener que salir de aquí, ¿por qué? Entonces no creo que sea un niño, ¿será todavía el niño? A ver, chécale, dime tú, Javier Reyes. Sí, porque Javier anda bien cansado, ya anda descansado, ¿eh? ¿La planta? Y chequen a ver si se alcanza a ver ese erro. No creo que se alcanza a ver. Mueve la planta, hijo. Miren, llegó un airecito bien sabroso. ¿Estás aquí? Estamos esperando a que pasara el tren, pero si... Si es un recolector y un demonio, Javier, yo creo que nos va a agarrar a los dos, ¿eh? Estamos saliendo, Javier, mejor. Por un día que vengamos más, porque si no... ¿Quién nos va a armonizar? ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a limpiar?